El expresidente argentino, Mauricio Macri, finalmente se presentó ante el tribunal. Macri compareció en el juzgado de Dolores, provincia de Buenos Aires, para responder sobre el presunto espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del submarino militar desaparecido el 15 de noviembre de 2017. El expresidente y su defensa argumentan que la acusación tiene motivaciones políticas debido a las elecciones legislativas en Argentina el próximo 14 de noviembre. Estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente en todo sentido. Un juez que no tiene imparcialidad y un juez que días pasados demostró y desnudó su dependencia del poder ejecutivo y de los intereses políticos oscuros que hay detrás de esta causa. La investigación a cargo del juez se remonta a septiembre de 2020 cuando la agencia federal denunció que el anterior gobierno espió a los familiares de los tripulantes fallecidos. Ellos alegan que han sido intimidados para disuadirlos de presentar una demanda cuando fue encontrada a 900 metros de profundidad la nave Lara San Juan un año después de su desaparición. Nos han seguido, nos han intervenido, nos han perfilado durante por lo menos un año de manera sistemática y organizada. Esta es la cuarta citación emitida por el juez federal Martín Bava al expresidente, quien faltó a dos citaciones judiciales previas. La primera por encontrarse en el extranjero y la segunda por no tener autorización del actual gobierno para contestar a las preguntas sobre el servicio de inteligencia, lo cual fue revertido por el actual presidente Alberto Fernández a través de un decreto. Sin embargo, en aquella ocasión, Macri únicamente entregó una declaración escrita. Aunque la investigación por el hundimiento concluyó que se trató de un accidente, las investigaciones por las escuchas ilegales apenas comienzan.